Y los avicultores esta mañana amanecieron bloqueando en la zona de Santa Marta, en el Torno, en el municipio del Torno, protestando porque aseguran ellos que no se han cumplido ciertos compromisos con el gobierno y piden que justamente se hagan control a las granjas clandestinas, como también se fije un precio mínimo al precio del pollo. Buenos días, evidentemente estamos ya con las medidas programadas. Habíamos dado 48 horas a los ministros para que vengan a Santa Cruz y conversen con toda la familia avícola a nivel nacional. Nosotros pedimos que se haga el cumplimiento de algunos acuerdos que habíamos quedado en reuniones pasadas, pero no se ha llevado a cabo el cumplimiento de estos acuerdos mediante actas firmadas de puño y letra de los ministros. Por ello, nosotros estamos pidiendo que se respete el costo mínimo al productor, que se agilice inmediatamente las guías de movimientos de las granjas a los mataderos, que clausuren las granjas clandestinas. Bueno, en realidad es una serie de pedidos que no nos han atendido y ahora los señores ministros tienen que bajar a Santa Cruz. ¿Cuánto tiempo se ha dejado el plazo correspondiente desde aquel entonces que ha firmado esos acuerdos? Ya nosotros venimos trabajando en varios aspectos dentro del rubro de la avicultura. Ya son aproximadamente tres años que venimos trabajando y es pura charla de los ministros. No cumplen con lo acordado y eso yo creo que está ya de buen tamaño. De igual manera pedimos la remoción del plantel administrativo del CENASAC porque estos señores no están cumpliendo las competencias que le corresponden. Bueno, el bloqueo va a durar lo que los ministros quieran. El bloqueo se ha definido hasta que tengamos atención de los ministros, así que durará lo que los ministros decidan. Cuando ellos estén presentes, nos convoquen y nos planteen las soluciones, nos den instructivas para su personal y se ejecuten los acuerdos que tenemos, nosotros suspendemos el bloqueo. ¿A qué hora comenzó y hay otros puntos en el país? Acá en Santa Cruz hemos empezado a las 5 de la mañana con este bloqueo. En Cochabamba están desde las 0 horas bloqueando en dos puntos. En Comarapa también hay un bloqueo que empezó a las 3 de la mañana. Y bueno, hay algunas manifestaciones también y la gente dispuesta para iniciar, si es necesario, bloqueos en Tarija, Sucre y Potosí.